En el Perú ya se han reportado, al igual que en Estados Unidos, de algunos casos de niños contagiados de coronavirus que probablemente presentarían síntomas del síndrome de Kawasaki incompleto o atípico. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, se ha atendido en lo que va de la cuarentena por el coronavirus a tres pacientes positivos que tendrían dicha enfermedad. Asimismo, los médicos señalan que podría haber una relación entre la mortal pandemia y la enfermedad rara que ataca a los niños y que les causa la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos. Por ahora le llaman síndrome inflamatorio polisistémico pediátrico. Además, se remarca que la incidencia de dicha enfermedad en los pequeños es baja en el Perú y en el mundo. Cabe señalar que el síndrome de Kawasaki es una enfermedad descrita en 1967 por el pediatra japonés Tomisaku Kawasaki. Afecta a niños de 5 años en su mayoría y los síntomas característicos son la fiebre por días y el zarpullido en la piel.